Buenas tardes chicos, mi nombre es Luli Arevalo, soy licenciada en ciencias sociales y el día de hoy con mi compañera Laura Toro, vamos a abordar el tema relacionado con los procesos de la posguerra fría y lo que esto conllevó en las cuestiones políticas, sociales y económicas a nivel mundial, pero para poder abordar este tema de la posguerra fría vamos a hacerles un pequeño repaso de la guerra fría, teniendo en cuenta que no han visto aún la clase de guerra fría, la van a ver después de nuestra clase con la profesora Nubia, entonces para que medianamente se contextualicen en todo lo relacionado a las razones por las que se generaron ciertos procesos, pues es importante que medianamente sepan algunos conceptos, algunos procesos específicos, algunos procesos revolucionarios que se presentaron durante el periodo de la guerra fría para que puedan entender también las consecuencias y las razones del surgimiento de ciertos procesos posteriores a la guerra fría. Permítanme un momento aquí, ahora sí ya proyecto mejor, listo. Dentro de los temas que nosotros vamos a tratar, la idea es que ustedes puedan, denme un segundo, yo miro si estoy proyectando, viendo que quiero proyectar, si están viendo la presentación, cómo está, cierto, la presentación como tal. No, pero ya no estamos viendo presentación, ya no está, ya, ahora sí, listo, qué pena. Entonces, reanudando, la idea con nuestra clase es en cuestión de las pruebas de saber o las pruebas del ICFES, lo importante es que con los temas que vamos a ver hoy, tratar y que ustedes puedan aplicar lo relacionado con el uso apropiado de la apropiación de conceptos de las ciencias sociales y el análisis crítico de la información. Adicionalmente, lo que buscamos también con la información que les vamos a dar el día de hoy es que ustedes logren identificar y usar los conceptos sociales de las ciencias sociales básicos como los conceptos económicos, políticos, culturales y geográficos que estén relacionadas con los procesos de posguerra fría. Adicionalmente, también es localizar en el tiempo y en el espacio eventos que surgieron durante todo este periodo de la posguerra fría, ya que fue un periodo bastante amplio y que generó ciertos procesos a nivel mundial, no solamente entre las dos grandes potencias que se enfrentaron, sino en otros procesos que se generaron en diferentes sociedades, ya sea de índole comunista, socialista y capitalista. Adicionalmente, también es relacionar las dimensiones históricas y geográficas en eventos y problemáticas sociales. Entonces, para entrar, entonces vamos con la guerra fría, hacerles el pequeño brochazo que les dije al comienzo. La guerra fría fue un proceso que se generó, que se presentó durante 1947 hasta 1991, y los puntos claves de estos procesos de guerra fría fueron el plan Marshall, la carrera espacial, la revolución cubana, el tratado de desarme nuclear, el fin de la URSS o la Unión Soviética como superpotencia, que se finiquitó con la caída del muro de Berlín, que también generó la firma de la cumbre de Malta y la disolución de la URSS y el fin del apartheid. Laura y yo vamos a explicarles cada uno de estos procesos para que ustedes sepan de qué se tratan. Con lo relacionado al plan Marshall, fue un plan originado y pensado por Estados Unidos posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde lo que pensaban o lo que se propuso fue apoyar económicamente a estos países que quedaron destruidos en el proceso de reconstrucción después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Este plan Marshall funcionó por cuatro años específicos. Este apoyo económico por parte de Estados Unidos solamente se dio por cuatro años, que fue de 1948 a 1951, que buscaba principalmente, como les dije anteriormente, la reconstrucción de los países que fueron afectados por la Segunda Guerra Mundial, buscando también un reforzamiento de la economía mundial, favoreciendo en cierto punto también la economía estadounidense, buscando esas relaciones entre países, formando ciertos procesos para favorecer la comercialización. Entonces, para eso necesitaban fortificar y fortalecer la Europa que quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso de apoyos que se hizo por parte de Estados Unidos se distribuyó al final, fueron un aproximado de 12 millones de dólares de la época, que Estados Unidos se encargó de distribuir proporcionalmente a los países afectados, que no fueran por diferentes porcentajes, perdón, en diferentes porcentajes, dándole un mayor porcentaje a los aliados, que fueron a sus aliados durante el bloque que enfrentó al bloque nazi durante la Segunda Guerra Mundial, dándole un mayor porcentaje de este apoyo económico al Reino Unido, precisamente porque era su aliado, y dando otros porcentajes más pequeños a países que estuvieron dentro del bloque nazi, que fue Italia, Japón y Alemania, dándole un menor porcentaje a Alemania e Italia, o a los países que se declararon neutros durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos que al finalizar, aproximadamente fueron unos 12 países los beneficiados con este apoyo económico, como les dije anteriormente, siendo el Reino Unido el que recibió mayor aporte económico para la reconstrucción. Eso con relación al Plan Marshall. Esta cuestión del Plan Marshall, como les dije al inicio de la sesión, la profesora Nubia se los va a profundizar muchísimo más, y todos los temas de la Guerra Fría se va a profundizar muchísimo más en la clase de las 6 de la tarde. Se los mencionamos ahorita porque creemos que es importante contextualizarlos para que entiendan más adelante la importancia de la interferencia de Estados Unidos en este proceso de la Guerra Fría, también la cuestión de la Unión Soviética, y cómo los diferentes países, después de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a tener ciertas posturas políticas y económicas con relación a los acontecimientos que se van dando a nivel mundial. ¿Hasta ahí vamos bien? No sé si voy muy rápido, si vamos bien hasta el momento. ¿Bien? Sí, sí, señora. Listo. Entonces, siguiendo con el hilo de los puntos claves con respecto a la Guerra Fría, pasamos a la carrera espacial, que es una disputa que se generó entre Estados Unidos y la Unión Soviética, basados principalmente en alcanzar la conquista del espacio exterior. Entonces, este periodo de pugna o de disputa por mirar quién lograba esa conquista del espacio exterior se generó desde 1955 hasta 1975 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que no solamente buscó, principalmente pues era alcanzar la conquista del espacio exterior, pero también se vieron inmiscuidas durante este proceso de elaboración y creación de satélites y demás, buscar también cómo favorecer sus procesos de inteligencia y contrainteligencia, que era generar diferentes satélites que por medio de la incursión en el espacio pudieran colocar y pudieran tomar ciertas imágenes que ayudarán a sus procesos de inteligencia para saber cómo actuar en caso de un posible ataque por parte del otro país. Esta guerra, cuestiones de encontrar quién, o esta guerra o esta carrera espacial más bien, dio un primer triunfo inicialmente a la URSS, porque fue el primer país que logró colocar un satélite artificial en el espacio, que fue el Sputkin 1. Esto lo logró en 1957, el 4 de octubre de 1957. Posterior a que la URSS o la Unión Soviética logró colocar su primer satélite en el espacio, Estados Unidos también pudo colocar el de ellos cuatro meses después, el cual llamaron Explorer 1. Después de haber colocado cada uno su satélite en el espacio exterior, cada uno durante todos los años siguientes siguieron tratando de colocar y enviar diferentes satélites y los astronautas también para ir a hacer la inmersión en la Luna, pues todo lo que nosotros hemos escuchado sobre cómo desde la Unión Soviética y desde Estados Unidos han intentado explorar el espacio exterior. Esta carrera espacial tuvo su fin o su finalidad de esta rivalidad en 1975, más que todo por parte de Estados Unidos, digamos que bajó un poco la intención de esta carrera espacial, porque políticamente estaba ya empezando a generarle ciertos cortos cobros políticos, sociales y políticos en Estados Unidos por la gran inversión económica que se le estaba dando a la NASA y la prioridad que se le estaba dando a esta carrera espacial, dejando a un lado ciertas necesidades políticas, sociales y económicas del país. Por tal razón decidieron disminuir la inversión de la NASA para estos procesos de carrera espacial para darle prioridad a otras posturas. Por eso esa carrera espacial merma en 1975. A continuación Laura les va a explicar lo relacionado con la Revolución Cubana y el Tratado de Desarme Nuclear. Entonces, retomando, ya viene entonces el proceso de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, digamos que es uno de los principales triunfos, por decirlo así, de los procesos revolucionarios que se presentaron en Latinoamérica durante el periodo de la Guerra Fría. Esta Revolución Cubana tuvo el triunfo en 1959 por parte de un grupo guerrillero liderado por Elche Guevara y Fidel Castro. Creo que la mayoría de ustedes al tener a Cuba tan cerca, creo que es un proceso que ha sido muy conocido en los países latinoamericanos. Digamos que la importancia de esta revolución o de este proceso revolucionario en Latinoamérica es que fue uno de los pocos que tuvimos la posibilidad de... Ok, entonces retomo. Este proceso de la Revolución Cubana fue la que, digamos que fue importante porque fue uno de esos procesos de alzamiento social que logró triunfar en Latinoamérica en comparación con otros que también estaban tratando de lograr el mismo cometido pero que fueron vencidos por la parte o por el ala más capitalista, por decirlo así, y apoyados a los Unidos. Entonces, digamos que se genera ese triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Es una revolución, un proceso que hasta ahora sigue en vigencia. No sé si han visto en noticias todo lo que está pasando en Cuba pero pues es un proceso que aún está en vigencia después de esa alzada en armas de las guerrillas cubanas. Ahí llegó Laura. Entonces, Laura continúa. Estaba haciéndoles como una pequeña introducción de la Revolución Cubana. Si quieres continuar. Listo, dale. No, igualmente que por lo que escuché y todo eso lo único que nos falta decirles es que esta revolución o su proceso más álgido se vivió cuando en el espacio cubano se ponen armas nucleares y pues Estados Unidos se contrarresta a esto poniendo armas nucleares en otro país y pues debido como a ese inminente choque que iba a pasar en ese momento pues se llega como a un acuerdo, como a una tregua y se instala algo que se llama el teléfono rojo. Ese teléfono rojo todavía funciona, comunica directamente al Gremble con Washington y pues hay una comunicación directa entre Moscú y Estados Unidos. Bueno, por el otro tema que tenemos y vamos a tratar es el tratado del desarme nuclear. Este tratado tiene gran importancia porque se suponía que en la guerra si hubiera habido una guerra en vez de este conflicto que se presentó en la Guerra Fría se hablaba de una destrucción inminente del planeta. O sea, era tal el nivel de lo que se había conformado o de lo que se había construido que en algún momento donde estos dos fuerzas hubieran chocado el planeta se hubiera destruido y eso no era algo pues que a ellos les hubiera causado o les importara pues haberlo hecho. Entonces, este desarme arranca en 1957 se firma un tratado en 1968 y comienza en vigor en 1970. ¿Qué dice este tratado? Que ningún país puede tener armas nucleares, biológicas o químicas y que aparte de eso ningún país puede comenzar a construir reactores nucleares. Entonces, se hace el desarme total y lo que se busca es una pacificación del mundo. Listo. Entonces, ya posterior a lo de la firma del tratado de desarme nuclear otro punto específico, otro hito importante durante el proceso de la Guerra Fría ya es la finalidad de este proceso de guerra fría que es el fin de la URSS como superpotencia esto empieza más o menos desde 1985 cuando Gorbachev toma el poder o lidera la Unión Soviética y intenta implementar un cambio en la postura económica. Entonces, intenta implementar una modificación que se conoció como la prestroica en la que los cambios económicos que se buscaban hacer era cambiar de un modelo centralista de una economía centralista en donde todo está manejado por el gobierno a una economía de mercado en donde se genere la ley de la oferta y demanda era un cambio muy grande pues teniendo en cuenta lo que venían ya varios años atrás manejando con una economía comunista un modelo comunista en donde todo era planificado y todo era manejado por el gobierno la intención de Gorbachev era planificar e implementar la ley de oferta y demanda lo que permitía o lo que buscaba permitir una autonomía local y la liberación de los precios generando también la presencia de empresas privadas. Esto no fue muy bien visto por la parte más conservadora del partido comunista lo que generó cierto rechazo en la implementación de este acuerdo. Adicionalmente que este acuerdo estuvo ausente de ciertos protocolos de aplicación y de ciertos estudios que pudieran entender el impacto que se podría generar en la sociedad al hacer ese cambio tan abrupto de un modelo económico centralista a un modelo económico de mercado y aún así se implementó empezó a implementarse lo que empezó a generar el decadimiento de la Unión Soviética precisamente por la cantidad de piscis económicas y políticas que empezó a generar dentro de los diferentes países que hacían parte de la Unión Soviética. Este proceso de liberación del mercado y de liberación de los precios generó que ciertas empresas que empezaron a presentarse como ya empresas privadas y que empezaron a manejar ciertos procesos específicos del Estado ciertas ofertas específicas de demandas y de productos necesarios para el diario vivir de la sociedad de la Unión Soviética se fue incrementando el precio entonces al tener esa liberación de precios y que ellos fueran los que determinaran cuánto costaba cada producto generó que dentro de la población se generaran problemas de adquisición entonces para las personas que tuvieran un nivel adquisitivo mayor podían adquirir esos productos pero las otras personas no si no tenían ese poder adquisitivo no podían conseguirlo lo que fue generando procesos problemáticos sociales económicos y políticos porque empezó a generarse procesos de decadencia en muchas cosas entonces generó tensión social el grupo poblacional en torno a los pequeños negocios incrementó pues y se incrementó y fue apoyándose en el aumento de la inflación lo que generó pues un problema económico en la Unión Soviética todos estos procesos y también el que varias partes del partido comunista no estuvieran implementando ese acuerdo generó que hubiera una ruptura total de los países que hacían la Unión Soviética generando que varios de estos en el 91 decidieran decirle qué pena yo me separo firmamos un tratado que eso lo explica más Laura firman un tratado lo que es la Rusia Soviética Ucrania y Bielorrusia diciendo nos separamos de la Unión Soviética y nos declaramos o proclamamos estados independientes con esta proclamación de los estados independientes y la ruptura de la Unión Soviética genera y favorece el proceso de la caída de la Unión Soviética lo que se finaliza y lo que termina teniendo como un acto final de disolución que fue la caída del muro de Berlín que pasó en el 9 de noviembre de 1991 este proceso no fue solamente que se haya hecho el 9 de noviembre de 1991 sino que fue un reflejo de todo lo que venía pasando en los años anteriores con la implementación de este cambio económico de este cambio de postura económica que generó esa tensión social que generó que para este día el 9 de noviembre de 1991 se generó una revuelta social en la parte de Berlín Oriental en donde las personas de Berlín Oriental decidieron tumbar el muro de Berlín siendo este pues como le dije anteriormente el hito de la caída de la Unión Soviética entonces ya para Laura les explica lo del tratado de Malta que fue el que el que se firmó pues con el que se reivindicó la caída de la Unión Soviética listo bueno con el tratado de Malta resulta que ya venían generándose ciertas reuniones entre Estados Unidos y entre la URSS para mirar cómo era la mejor forma para ponerle punto final a todo lo que se venía pasando cierto a este tema de esa confrontación que no se ha desarrollado y pues en la cumbre de Malta el 3 de diciembre de 1989 se reúnen Gorbachev y Bush padre y firman un acuerdo el acuerdo que decía el pacto de no agresión y no intervención económica ni entre una potencia ni entre la otra debido a que ya se había firmado ese documento debido a la decadencia que venía desde 1985 cuando Gorbachev hace todo este tema y comienza a trabajar desde la parte de la peristócrata de peristroica pues porque él propone hacer como como el liberalismo de todo esto de toda la URSS y de toda la economía la URSS decide disolverse y el 25 de diciembre de 1991 firman un documento donde dicen que debido a todo lo que estaba pasando que todo a todo el proceso que se estaba viviendo y que ya la URSS no tenía ni capacidad económica por las guerras que estaban viviendo la economía ya estaba estancada y los países no querían seguir poniendo ni sufriendo las catástrofes de la guerra se decide disolver bueno aparte de esto comienza a surgir algo muy bueno o otro punto de vista desde Sudáfrica y comienza a generarse otro punto de vista a partir de todo lo que era la segregación y todo ese poder que Europa había comenzado o había forjado hacia Sudáfrica y la economía pues se ve afectada por ese sistema de segregación y los negros comienzan a decir bueno nosotros queremos participar y miremos a ver cómo es que se va a disolver esto porque nosotros no podemos seguir siendo el patio trasero de Europa o sea esto tiene que mejorar y en y en 1992 se crea o finaliza y se crea un movimiento donde los negros comienzan a tener una legitimidad y esto va a cabeza de esto va a la cabeza Nelson Mandela y los negros en 1994 arrancan a votar y votan por Nelson Mandela o sea ya ya todo y todo el proceso y va en la cabeza de Nelson Mandela donde Nelson les dice a ellos venga qué es lo que está pasando nosotros queremos participar y acá esto no es territorio de blancos esto es territorio de negros listo entonces ya después de la caída de los puntos que de la disolución de la URSS del fin de la PARDE son los puntos específicos que les estábamos comentando también durante este periodo de la guerra fría entre 1947 y 1991 se presentaron diferentes procesos revolucionarios y protestas también a nivel mundial en diferentes lugares específicos entonces durante este periodo de 1947 al 91 podemos ver el mayo del 68 que fue un proceso de revueltas en Francia fueron revueltas estudiantiles que mostraban como el inconformismo en frente a las posturas de partidos políticos del gobierno de las mismas universidades entonces generó esa revuelta en Francia principalmente en París en donde inicialmente pues fue un movimiento estudiantil pero posteriormente se le unieron sindicatos y el partido comunista francés también obreros industriales este proceso de revueltas en Francia logran ser calmadas y aplacadas entre el 23 y el 30 de junio por parte de Gauget que era el presidente de Francia en el momento después de generar o anunciar elecciones anticipadas esta fue la opción que tuvieron para poder calmar esos procesos de revueltas que habían en Francia en el 68 entonces esto se conoció como la mayo del 68 después otro proceso que también se vio durante este periodo de tiempo fue la revolución sandinista la revolución sandinista se dio en julio de 1979 por parte del frente sandinista de liberación nacional listo retomamos entonces está el proceso de revolución sandinista como les mencionaba anteriormente se presentó en 1979 por parte del frente sandinista de liberación nacional buscando tumbar la dictadura de la familia somosa este proceso de revolucionario también duró varios años duró de 1979 hasta febrero de 1990 en donde durante todo ese proceso se creó un nuevo gobierno comandado por el frente sandinista en donde presenta una influencia socialdemócrata socialista y marxista leninista que trató de introducir dentro de su pueblo reformas socioeconómicas y políticas tratando problemas como la sanidad educación y la distribución de las tierras que era uno de los puntos más sensibles que generaron de una u otra forma también la revuelta en Nicaragua la oposición con apoyo de Estados Unidos formó durante el triunfo del frente sandinista formó la llamada contra o resistencia nicaragüense que generó un proceso de guerra civil en Nicaragua dándole fin en 1990 con el triunfo de la resistencia nicaragüense sobre el frente sandinista poniéndole fin así al proceso revolucionario en Nicaragua luego de esto otro proceso también que marcó hito en América Latina durante el periodo de la guerra fría fue el golpe de estado realizado por Pinochet en Chile el 11 de septiembre de 1973 por medio de una acción militar en donde derrocaron la presidencia de Salvador Allende quien fue el primer presidente que logró llegar al gobierno o sea el primer presidente digamos que de izquierda que logró llegar al gobierno por medio de elecciones libres ya que en otras en otras partes como en Cuba en Nicaragua estos procesos de llegada al poder de pensamientos de izquierda o propuestas de izquierda se dieron por medio de procesos revolucionarios y de enfrentamiento distinto en Chile en Chile se logró el triunfo de Salvador Allende que pertenecía al partido de Unión Popular de izquierda por medio de elecciones libres después de este este golpe de estado realizado por Pinochet inicialmente se instauró se instauró una junta militar liderada por Pinochet que posteriormente se catalogó y se convirtió en una dictadura que llegó y terminó hasta 1990 otro proceso importante que se vio durante este proceso de la guerra fría fue la revolución iraní que fue también conocida como la revolución islámica que se presentó en 1979 y que fue un proceso de movilizaciones que desembocaron en el derrocamiento de la dinastía Palavi y que significó la instauración de la república islámica dentro de iraní o de hoy dentro de irán conocida hoy que aún sigue vigente la república islámica sigue vigente en este país y también vemos el proceso de Pol Pot que fue un más pues fue de Salot Sar era Salot Sar más conocido como Pol Pot quien fue un dictador comunista en Camboya y fue el principal líder líderes de los yemeres rojos quienes generaron en la década de 1960 la génesis un proceso también de de genocidio en Camboyano ahí en Camboya se generó un proceso de genocidio camboyano y él estuvo al mando desde 1960 hasta su muerte en 1998 él se catalogó digamos que durante su mandato se caracterizó por ser un mandato de corte maoísta y como lo dije anteriormente pasó a la historia por ser el responsable del genocidio camboyano bueno dentro de todos estos contextos históricos también nos encontramos a Indonesia el ejército allá asesinó a más de medio millón de habitantes por ser simpatizantes del partido comunista indonesio bueno dentro de los otros también que no todo pues fue fue guerras y a favor de la URSS sino que también hubieron unos procesos muy desalentadores para los mismos como fue la primavera de Praga que fue en 1968 donde la gente se alzó para la liberación del comunismo pero el ejército rojo los invadió y otra cosa que parece muy paradójica que fue la guerra de Afganistán cuando el pueblo se levanta en nombre de la URSS y cuando crecen todos estos procesos como de guerrillas y todo eso estas son auspiciadas por Estados Unidos pero pues viendo ese crecimiento que se estaba dando o ese poder independentista que se estaba dando pues el ejército rojo invade Afganistán y pues no procede en ese momento nada y pues quedamos con la como la pérdida más grande que se ha tenido en temas militares y la tuvo Estados Unidos que es la guerra de Vietnam cuando Vietnam del Norte que era de corte comunista se une con el Liber Camp que también es una guerrilla de corte comunista pero esta pues era de Vietnam del Sur y ellos teniendo apoyo de China y de URSS hacen una incursión a Vietnam del Sur que era aliada de Estados Unidos para hacer pues como tal todo el proceso y hacer como el cambio y llevar toda esta estructura socialista y comunista hacia esa parte del país pues tienen tienen éxito y termina pues Vietnam del Sur conquistado por Vietnam del Norte y se hace el proceso comunista ok entonces ahora venimos con ya lo específico de la posguerra fría sé que hay muchos otros procesos que no se mencionan durante nuestra explicación pero como les digo nosotros estamos haciendo un pequeño brochazo sobre algunos procesos puntuales que se pudieron generar hay muchísimos más pero no nos podemos quedar explicando esos procesos de la guerra fría porque la finalidad acá es contextualizar para poder explicar los procesos de la posguerra fría ¿listo? entonces ya entrándonos directamente en el tema de la posguerra fría una de las características principales de lo que genera la terminación de la guerra fría es la victoria de la democracia y el capitalismo a nivel mundial en donde ya esos procesos fuertes de comunismo y de ciertas dictaduras en algunas partes logran triunfar o sea logran quedar a un lado y triunfar los procesos democráticos y el capitalismo como sistema económico a nivel mundial entonces ¿qué se generó? se generó la apertura económica a nivel mundial y generando también como esa importancia del libre mercado a nivel mundial ¿listo? adicional a esto se genera también el proceso de globalización o también conocido como mundialización en donde se generan procesos económicos tecnológicos políticos sociales y culturales con una gran apertura entonces hay una gran apertura de la comunicación y la interdependencia entre las naciones buscando siempre ese proceso de colaboración entre naciones buscando siempre un privilegio económico tecnológico político social y cultural siendo siempre los mayores beneficiarios las grandes potencias en este caso Estados Unidos ya que una de las grandes potencias que se colocó debido a su crecimiento económico y su intromisión o su incursión económica y tecnológica en diferentes países entonces digamos que este proceso de globalización genera esa apertura a nivel mundial uniendo diferentes mercados sociales generando también transformaciones sociales y políticas a nivel mundial ¿listo? dentro de los dentro de los procesos de la globalización se puede identificar un proceso dinámico en la producción de las tecnologías en la en la interacción de comunicaciones en la apertura del conocimiento de las diferentes naciones entonces de pasar a ser unos estados herméticos en donde conocían en donde el conocerte de diferentes naciones era un poco más limitado con la globalización pudimos ampliar ese conocimiento no solo cultural y social sino también esa ampliación de avances tecnológicos que han favorecido los diferentes procesos a nivel mundial y han logrado que se genere ciertas alianzas entre países dándole mayor ¿cómo decirlo? mayor poder de decisión en muchas cosas tanto de economía como políticas a unos países más que otros desde ahí empezamos a tener la cuestión de la denominación del primer mundo y del tercer mundo teniendo los países europeos y Estados Unidos como el primer mundo siendo ellos los que han logrado desarrollar en mayor escala sus cuestiones tecnológicas económicas y políticas y teniendo los países de tercer mundo en donde lastimosamente incluyen también a Colombia en donde estamos como somos esas economías emergentes entonces somos esas economías que tienen que ir siendo apoyadas por estos países de primer mundo para poder lograr ese crecimiento que está ya delimitado y que está estandarizado por medio de la globalización a esto de la globalización también se le suman los procesos de liberación y de democratización en los países que han estado bajo ciertas posturas socialistas comunistas o en dictaduras entonces después de la posguerra fría hemos visto los procesos de caída de ciertas dictaduras se cayó la dictadura en Chile cae la dictadura también en Nicaragua y hay diferentes y hacia los países africanos también hay ciertos movimientos de democratización y liberaciones ya sea de procesos de coloniales y demás que han generado ese triunfo esa implementación de la democratización en las diferentes naciones que estaban bajo el yugo de pronto de alguna dictadura o de algún modelo político distinto a la democracia bueno listo dentro de bueno cuando se crea esa globalización y se encadena y como lo decía Julie que hay unos países de primer mundo y segundo mundo se comienzan a perfilar unos potenciales países cierto unas economías que comienzan a industrializarse muy rápidamente generan rentabilidad y entran a formar parte como de esos países que tienen la capacidad de endeudamiento y de pagar y de comprar deudas externas y de comenzar a especular en el mercado aquí con estas potencias emergentes vemos muy fuerte a la China a partir pues como de su gran revolución civil que se genera entre los que se genera a partir de esta disputa que había entre los nacionalistas y los comunistas ganando pues los comunistas pero ellos presentan un nuevo modelo económico que se llama un estado dos modelos donde ellos adentro son comunistas y para afuera juegan como capitalistas se da también el proceso de la India a partir de todo lo que tiene que ver con la manufactura y la capacidad que ellos tienen de producir el masa y la capacidad que ellos tienen de ensamblar el masa o sea ellos son ensambladores perfectos y comienzan a producir y comienzan a todas las empresas a tercer a tercializar como toda su mano de obra y se las llevan para este tipo de países que tienen como esa estructura que les permite garantizar la potencia o les permite hacer toda la producción del masa bueno aparte de eso pues está también Estados Unidos que comienza a tener una fuerte presencia a partir de todo lo que tiene que ver del mercado extractivista que definimos como mercado extractivista o sea los países que tienen o petróleo o carbón o gas y comienzan a hacer negocios a partir de eso aparte pues cuando ya comienza a generarse todo ese fenómeno y se comienzan a perfilar todos esos países y se genera como toda esa potencia y se comienzan a ver como las diferencias que hay en producción y en esto se comienza a hacer como un equilibrio de la balanza donde se habla de un PIB o se habla de una capacidad de desarrollo que tengan esos países y también su capacidad que tengan de desarrollo frente a la población y pues entramos como ya al contexto del postmodernismo con esto donde se comienzan a desarrollar tres tres factores que es el desarrollo el crecimiento y el progreso y el progreso entendiendo que el primero o sea que es desarrollo que se va a hacer sobre las personas el crecimiento es el del mercado el de la economía que se va a hacer a partir de la especulación o a partir del modelo cambiario o de las balanzas comerciales o de lo que yo voy a vender o de lo que yo voy a traer y como esto se va a mover a la oferta y la demanda y algo que se llama el progreso o sea como yo a generar esa infraestructura esas vías esos canales de comunicación y voy a comenzar a hacer mi interrelación en la sociedad para que las necesidades que tengan sean suplidas esto se va tenemos que mirarlos en varios factores o sea lo vamos a mirar desde el campo social el económico el ambiental y el político cualquier tipo de decisión la tenemos la tenemos que mirar en esos contextos porque todos va a tener las diferentes afectaciones y ahí se va a saber cómo va a ser ese costo-beneficio y se puede entrar a jugar en ese papel de esa globalización pero para tener esas decisiones necesitamos saber si son eficaces sostenibles económicas y moralmente aceptadas no todas las decisiones que se toman en el contexto global son necesariamente moralmente aceptadas muchas veces son conductuadas o son unos procesos impuestos entonces eso también ha generado que se vuelvan y se hagan reestructuraciones dentro de los estados porque la gente muchas veces no termina conforme con las necesidades que se le están proponiendo que esas son pero la gente busca como otros tipos de desarrollo bueno frente a este esquema y entendiéndolo pues cambia el orden mundial y cambia el modo de cómo estos países se van a interrelacionar y a partir de que se van a interrelacionar o sea o me interrelaciono desde la forma económica o desde la forma ambiental o desde la forma social pero comienzan todos los países a generar bloques y con ello pues a tratar de sostener o a tratar de equilibrar un poco la balanza ahora después de esto también es importante que tengan en cuenta que durante el proceso de posterior a la posguerra fría se generaron ciertos acuerdos en la guerra fría y en la posguerra fría se generaron ciertos acuerdos y organismos que hoy en día muchos de ellos tienen vigencia y son importantes para entender también la toma de decisiones cómo se genera la toma de decisiones de diferentes espacios o diferentes entornos ya sean políticos sociales culturales económicos y cómo de una u otra forma interviene en el actuar de las naciones dependiendo también del entorno entonces Laura entramos con Cominfor a un UIG7 listo bueno la Cominfor fue una organización fue por eso fue de la URSS fue una una organización encargada de unir y controlar los países satélites que se encontraban en la Europa del Este o sea su única función era revisar que esos países no tuvieran las ideas de liberalizarse o de capitalizarse y pues cuando ellos la tuvieran pues hacer que el ejército rojo entrara volviera y como que aplacara y pues continuarán con su desarrollo la ONU digamos que es de las organizaciones o de la organización bilateral y de contexto internacional de más importancia y de más equivalencia en la ONU se habla todo en la ONU nace en 1945 al principio no era como tan importante su papel porque su papel es más de más de intervención ahora pues su figura política y su figura social ha hecho que sean más de procesos organizativos organizacionales que de procesos de intervención igualmente la intervención que ellos hacen la hacen con los cascos azules que hace parte pues como de un ejército alterno que llega como apaciguar lo que esté pasando pero su función más que todo es como de equilibrar esa balanza de mirar que los procesos sociales se estén llevando de acuerdo que los países subdesarrollados puedan abrir sus economías con los países desarrollados y mirar cómo se puede mejorar como en el contexto social igualmente pues la ONU tiene mucho tipo organizaciones en este momento la CIDH también trabaja con lo que tiene que ver con los niños en desnutrición que es la UNICEF y bueno tiene un montón de organismos pues alternos ahí como que como que trabajan con el de la mano y en simbiosis y pues entramos como les digo ya en este contexto global cuando está en la unificación de los países y todo eso a otro bloque que es muy importante que es el G7 este bloque a partir de ser siete grandes potencias del mundo son capaces de generar el 65% del BIP del mundo que es el BIP es el producto interno que tienen todos los países o la capacidad económica de adquirir bienes y servicios para satisfacer a la nación entre los países que lo conforman son Alemania Canadá Estados Unidos Francia Italia Japón y Reino Unido ¿cuál es su carácter? su carácter es político económico y militar ¿por qué? porque son los países que poseen armas nucleares ahora para complementar también lo que dijo Laura con relación a la ONU es importante saber también la importancia de este de este organismo en lo que tiene que ver con estipular y generar esos procesos necesarios para obtener y para lograr los objetivos de desarrollo sostenible que va a ser una sesión que ustedes van a tener el sábado que van a explicar más a fondo los objetivos de desarrollo sostenible pero que de una u otra forma esos objetivos de desarrollo sostenible son los que están delimitando hoy las decisiones políticas sociales y económicas en todos los países que quieren de una u otra forma estar dentro de esas alianzas ¿no? para poder lograr y mantener alianzas internacionales una de las recomendaciones y más que recomendaciones es como esas pautas que genera la ONU es que se tienen que garantizar los cumplimientos de estos objetivos de desarrollo sostenible son tan importantes estos procesos que las políticas se están basando en el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible entonces hay como para complementar la importancia de la ONU hoy en día más que de intermediador que fue como la postura inicial por la que se creó más que eso es ahora ese proceso de seguimiento y de implementación de esos objetivos de desarrollo sostenible adicionalmente a eso como ven en la diapositiva también se generó el organismo del G20 el G20 es un grupo de 20 países industrializados de las grandes potencias industrializadas que abarcan o que representan aproximadamente el 66% de la población mundial dentro de estos países del G20 está Alemania Arabia Saudita Argentina Australia Brasil Canadá China Corea del Sur Estados Unidos Francia India Indonesia Italia Japón México Reino Unido Rusia Sudáfrica y Turquía y pues la Unión Europea si se dan cuenta ahí dentro de los países latinoamericanos son los que mayor desarrollo industrial han tenido hasta el momento sobre todo pues Brasil que es el país latinoamericano más industrializado adicionalmente a esto la gran importancia también del G20 es que cuenta además con 14 organizaciones internacionales que son socias a este organismo de las cuales la presidencia ellos integran también la parte de la presidencia de esos organismos dentro de estos organismos hay organismos mundiales y organismos regionales dentro de los organismos mundiales que están ligados o que están asociados al grupo de los 20 entonces seguimos dentro de los organismos que están asociados al grupo de los 20 los países industrializados y emergentes están las Naciones Unidas el Fondo Monetario Internacional que en su sigla se conoce como FMI el Banco Mundial el Consejo de Estabilidad Financiera la Organización Internacional del Trabajo conocida también como la OIT la Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de la Salud conocida como la OMS y con respecto a organizaciones regionales también están asociadas al grupo de G20 la Asociación Nacional de Sudeste Asiático la Unión Africana Nuevas Alianzas para el Desarrollo de África la Comunidad de Caribe el Banco Internacional de Desarrollo conocido como el BID el Banco de Desarrollo de América Latina el CAF y Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico la OCTE entonces este grupo de los 20 tiene una gran injerencia en esos procesos y en esos estamentos o organizaciones internacionales que delimitan los manuales o los planes a seguir dependiendo de los diferentes entornos ya sean de salud ya sean económicos sociales y políticos por eso es importante esta postura del G20 adicionalmente a este tenemos la OTAN la OTAN surge en 1949 en plena posguerra o apenas termina la Segunda Guerra Mundial y fue creada en Occidente que veía con gran preocupación una política expansionista de la Unión Soviética entonces la OTAN se crea por ese temor o por esa urgencia de aplacar esa expansión de la Unión Soviética entonces al ver que dentro de la organización de las Naciones Unidas no se podía aplacar o se podía establecer como esa delimitación de este auge y de este crecimiento de la Unión Soviética la propuesta de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad fue rechazar los diferentes procesos de vetos a la Unión Soviética posterior a esto pues la OTAN surge esa división entre Europa Central y Europa Oriental porque obviamente la Unión Soviética rechaza la creación de este organismo y pues es un organismo que hoy en día pues sigue vigente pero su creación fue inicialmente basada en contrarrestar la expansión de la Unión Soviética otro de los organismos que tenemos es la OPEP la OPEP es la organización que agrupa a los diferentes países petroleros esta organización fue creada en 1962 en noviembre de 1962 que busca generar dentro de los países petroleros establecer el precio del petróleo crea un gran auge después de la guerra fría que genera el petróleo empieza a tomar mayor protagonismo en el entorno político y económico a nivel internacional esta organización de países exportadores de petróleo conocida como la OPEP tiene su gran importancia es porque es la que centraliza y la que genera todo lo relacionado al establecimiento de los precios del petróleo de la cuestión de comercialización y de negociar por medio de este recurso natural y tenemos la BRICS sigue la Ocon la BRICS la BRICS o BRICS como se llamaba en su inicio es un término que se le acuña a algunos países emergentes que alcanzaron a una industrialización a pasos agigantados dentro de este proceso encontramos a Brasil a Rusia a la India y a China en su primer momento en el 2001 cuando se formaron que y en el 2010 aparece Sudáfrica pero Sudáfrica aparece con un contexto muy interesante porque la China le comienza a facilitar todo el tema de industrialización y le comienza a facilitar todo el tema de construcción de vías al mar construcción de vías interdepartamentales bueno en sus diferentes corregimientos o en su estructura y comienzan a tener cómo llegar más fácil a hacer comercio y comienzan a formar parte como de de ese nicho en África que comienza a comercializar desde una estructura mucho más ecológica ellos dentro de su estructura y dentro de lo que quieren quieren ser la alternativa a la banca mundial y pues decirlo eso y montar como tal un fondo y tienen un banco y tienen pensado más o menos comprar la deuda externa entonces pretenden pretenden comprar la deuda externa al ellos meterse o al ellos estar mostrando otra cara se están nuevamente enfrentando a esa gran dinastía o a ese gran elefante o o feroz león como se le conoce a esa economía estadounidense que sigue siendo especulación pero que no es capaz de sustentar y de garantizar que el resto de los países sean capaces de desarrollar sus economías a partir de esas políticas como tan de esas políticas como tan restrictivas que pone ese banca mundial para que los países se desarrollen entonces pues teniéndolo y conociendo que estos países no hacen parte o en ningún momento han tenido como esa misma concepción de industrialización sino que han cambiado sus formas de comercializar en el mundo Estados Unidos pues o estos bloques económicos alternos están presentando como una gran disputa o un gran problema en factores económicos bueno dentro de esto también tenemos a la Unión Europea la Unión Europea es la única con estas características tiene alrededor de 28 países que hacen parte de esto pero que es lo que hace tan notable esas características lo primero la unificación de la moneda lo segundo la unificación de la economía y lo tercero es el o el manejo migratorio que tienen porque ya con un documento usted puede pasar de país a país y no hay dificultades ¿cierto? las personas pues que tengan el tema de la visa de la Unión Europea entran o o el tema de permisos o eso y eso ha facilitado la economía el tema ha sido muy duro porque cuando ellos comienzan a decir esta va a ser nuestra moneda esto es nuestro factor cambiario el sistema de especulación o ese ¿qué es el sistema de especulación? pensar que mañana el peso va a valer dos mil pesos entonces si yo creo que mi moneda va a valer mañana más entonces todo lo que yo adquiera para mañana va a ser más costoso si yo veo que mi moneda va a bajar entonces todo lo que yo adquiera va a ser más barato al otro día pero la Unión Europea ha sabido jugar con eso y el euro ha sido una moneda muy fuerte en el sistema cambiario y a veces ha tenido que verse enfrentada con el dólar y esta ha tenido mejores posibilidades y mejor renta y vamos con otro de los bloques que son los tigres asiáticos o ese cordón de fuego de ese cordón de fuego como también se le conoce estos países que hicieron la apropiación de tecnología a partir de todo lo que había sido como el tema de la segunda guerra mundial ellos aprenden a producir y producen también y a tan bajos costos que comienzan a industrializarse y a mostrarle al sector manufacturero y tecnológico que la producción de esto puede ser mucho más rentable mucho más económica y más adquisitiva y pues comienzan a tener unos aliados comerciales hace parte de los tigres asiáticos lo que es Taiwán Hong Kong Singapur y Corea del Sur y en sus modelos económicos son muy fuertes porque ellos negocian en bloque entonces lo que tú adquieres en Taiwán tiene que ser ellos no Taiwán no sale a negociar solo sale a negociar juntos y dicen ah bueno si usted lo va a vender a tanto nosotros lo vamos a producir a tanto y la rentabilidad para todos va a ser a tanto usted no tiene por qué salir a vender más barato que nosotros porque de eso no se trata muchas veces qué es lo que pasa con estos bloques económicos y qué es lo que comienzan a manejar o sea las balanzas comerciales qué capacidad tiene un país para sostenerse y cómo la economía no decliva o cómo el manejo de este proceso social y de este proceso adquisitivo y garantizarle que todas las personas tengan como esa capacidad de adquirir bienes y servicios y que estos bienes y servicios sean de buena calidad ¿Julie? ¿Qué es lo que bueno y como para para terminar ahí el tema de los tigres asiáticos se da entre 1945 y 1999 hay 1990 listo ahora después de eso también uno de los acuerdos importantes que surgen después de la guerra fría es el que conocemos como el acuerdo de París este acuerdo de París es un tratado internacional que está enfocado en lo relacionado con el cambio con el cambio climático este acuerdo fue firmado en el 2015 el 12 de diciembre del 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre del 2016 el objetivo de este acuerdo es limitar el calentamiento mundial y promover diferentes procesos y gestiones en las diferentes en los diferentes países que ayuden a menguar y a retroceder si se pudiera estos efectos que se genera por la industrialización en el calentamiento mundial en el calentamiento global uno de los países pues ahorita últimamente con la presidencia de Donald Trump fue uno de los que dijo no vamos a ratificar el acuerdo de París no retiramos del acuerdo de París porque no creemos que sea necesario disminuir nuestra industrialización y que eso vaya a disminuir el efecto que ni siquiera el calentamiento global existía que es como el pensamiento que tenía en ese momento el presidente de Estados Unidos pero igual se reitera que la importancia de la firma y de reiterar y de mantenerse dentro del acuerdo de París por parte de los diferentes países es estar alineados en cierto punto con respecto a las decisiones que se toman en cuestiones de industrialización de desarrollo económico en miras a no generar mayor impacto climático entonces en eso se centra el acuerdo de París y otro de los estatutos que se generan o que se crean después de la guerra de la guerra fría es el estatuto de Roma que es el que constituye o el que crea la corte penal internacional que se busca por medio de la corte internacional o de qué se trata es el tribunal de justicia a nivel internacional que se encarga de juzgar los procesos a nivel internacional de crímenes de estado como crímenes de genocidio de guerra de agresión y de lesa humanidad muchos de los países ven o se atribuyen o permiten ser juzgados por parte de la corte penal internacional en aras o en vista de seguir defendiendo o demostrar que permanecen dentro de países democráticos que respetan los derechos humanos hay países que han tomado también la decisión de decir a nosotros no nos llevan a ese tribunal internacional no nos interesa ser juzgados por ese ente entonces lo importante que ustedes sepan es que esta corte penal internacional es creada por medio del estatuto de Roma en 1998 que busca juzgar internacionalmente los procesos o los crímenes de lesa humanidad como los genocidios las agresiones las desapariciones el desplazamiento forzado Colombia ha estado varias veces dentro en el tribunal penal internacional precisamente por todo este proceso de violencia que hemos vivido durante varias décadas y esta corte penal internacional está ubicada tiene su sede principal en la Haya en los Países Bajos hasta ahí digamos que con la información importante de organismos acuerdos de momentos importantes durante el proceso de la guerra y posguerra fría y ahora vamos a verlo relacionado con los modelos económicos que estuvieron presentes y vigentes durante el proceso de la guerra fría que es donde encontrábamos el comunismo el socialismo y el capitalismo y posteriormente el auge y el triunfo por parte del capitalismo Laura les va a explicar todo lo relacionado con los modelos económicos bueno yo quiero partir de algo y lo vamos a explicar como en un ejemplo para que nos quede como más fácil de entender entre el socialismo y el comunismo lo que va a cambiar es el propietario de donde se va a hacer la producción ¿cierto? entonces pues primero es el socialismo después el capitalismo primero el socialismo después el comunismo y pues el capitalismo pues que es un tema que nos riñe entre los dos entonces supongamos tenemos una gran finca ¿cierto? resulta que en este contexto va a ser el socialismo la finca es de Pedro resulta que para que Pedro produzca necesita herramientas necesita semillas necesita tractores y necesita trabajadores pero esos trabajadores se los va a dar el Estado resulta que como la finca es de Pedro pero los trabajadores los está poniendo el Estado y las herramientas las está poniendo el Estado entonces a Pedro le toca igual ¿por qué? porque lo que nos dice este modelo es que las herramientas de producción son propiedad del Estado pero nunca nos dijeron que donde se hiciera la producción era propiedad del Estado que ahí es donde va el comunismo resulta que hay una gran finca que es propiedad del Estado que tiene los trabajadores del Estado y ahí trabaja Pedro y ahí le pagan a Pedro resulta que esa finca necesita insumos necesita los mismos tractores necesita la mano de obra y pues como todos trabajamos y eso tenía el Estado era dueño a todos nos toca lo mismo ¿cierto? por ese lado pero entonces resulta que Pedro que era el dueño de la finca dice no a mí no me parece que yo tenga que poner la finca y que yo reciba lo mismo porque es que la finca es mía bueno y a cómo es que le pagan a los trabajadores y cómo es que y cuánto valen esas semillas y cuánto vale ese tractor y entonces ahí se genera el modelo capitalista cuando Pedro ya es dueño de la finca dueño de las herramientas y dice les vendo a tanto y ustedes mirarán si me compran o no dentro de dentro de estos esquemas o dentro de las cosas mientras que el Estado en el comunismo y en el socialismo interviene de forma directa diciendo cómo se va a hacer las cosas y poniendo él directamente como las condiciones ya llega al Estado o ya llega al capitalismo donde el Estado ya va a regular de forma indirecta y le va a decir a usted vea un trabajador le puede valer tanto usted mirará si le paga más pero no le puede pagar menos el trabajador necesita un descanso usted mirará si lo pone a trabajar derecho y después se lo da o si se lo da cada fin de semana entonces ya se vuelve muy muy de que el dueño del modelo de producción sea el encargado de mirar hasta qué punto comienza a manejar esas políticas y comienza a que esto le intervenga dentro de su producción porque aquí lo que se trata es de mirar la oferta y la demanda en el capitalismo y cómo esa oferta y esa demanda o sea quiénes me compran y a quiénes le produzco y de la forma más rápida para hacer ese sistema de cambio entre bienes y servicios y que esas necesidades básicas se comiencen a suplir pero no por ayuda del Estado sino por ayuda del privado entonces uno ve fenómenos como la educación privada ir a comprar alimentos el tema del vestuario el tema de comprar una vivienda y así pues se resumiría sin ir como un contexto mucho más complicado cómo serían los modelos económicos profe una pregunta claro dimos ¿qué es el cooperativismo? bueno dentro de los esquemas y el cooperativismo es como la fusión o un nuevo esquema que se comienza a crear a partir de lo que son las agremiaciones sociales o sea de ese sistema de esas agremiaciones donde la gente dice venga pero si todos estamos produciendo arroz entonces ¿cómo es que ese arroz va a comenzar a generar ese valor agregado o esa transformación para que esa sociedad que produzca arroz tenga bienes y servicios? bueno eso es como como ejemplos más porque igual eso sí son teorías mucho más complejas ¿alguna otra pregunta? habla un poquito más duro que no te no te escuchamos bueno mientras mientras puede dinos Laura Laura Isabela qué pena es que a mí no me quedó muy clara la diferencia entre comunismo y socialismo sería que en la parte del socialismo digamos la prole o el dueño de la propiedad es quien tiene cierta beneficio o es que no entendí muy bien ¿podría repetirlo? muchísimas gracias claro mira o sea ¿qué es lo que o la teoría bueno no pongamos teorías hagámoslo lo más sencillo del caso porque igual aquí nos quedaríamos como es lo que nos proponía Lenin Stalin y Mao Zedong pues como en el manejo entonces que me dice el socialismo hay una persona que es dueña de algún bien o sea puede ser una casa puede ser una finca puede ser lo que sea pero entonces el estado le dice venga yo su propiedad se la voy a comenzar a trabajar de esta forma y lo que ganemos ahí es para repartirlo entre todos ¿por qué? porque el estado va a ser el dueño de los medios de producción o sea la propiedad y el origen común ya viene en el comunismo cuando el estado llega y le dice a usted venga esa casita es mía esa finca es mía entonces yo le voy a permitir que usted viva ahí y aparte de eso pues también le voy a generar que le llegue a usted algunos recursos pero igualmente esa es la diferencia entre el comunismo y el socialismo que uno es dueño del estado y en el otro hay una propiedad privada pero totalmente regulada por el estado y el estado dice qué se hace con eso y para qué sirve y a quiénes le sirve y la persona igual entre los dos modelos recibe exactamente lo mismo si 10 trabajaron 10 reciben lo mismo si dos trabajaron dos reciben lo mismo ya me quedo muchas gracias una preguntita cuéntanos por ejemplo el socialismo que es pues lo asumo en el tema por ejemplo de la guerrilla eso es un socialismo extremo cómo se ensamblaría el tema del socialismo con este tema bueno se te cortó la interacción Joshua o ya esa era la pregunta bueno digamos que dependiendo de la guerrilla es cierto hay ciertas corrientes o ciertos movimientos hay guerrillas de corte soviético de Stalin Lenin donde hablan mucho que el estado debe estar a favor de de las personas y que el estado debe regular todas las interrelaciones que hayan y que el estado debe ser dueño de los medios de producción es que inclusive eso es de las cosas que se plantean en el proceso de paz cuando le dicen a la gente que le tienen que dar tierras a los campesinos cierto entonces se habla muy utópicamente de ese estado que es capaz de hacer de todo cierto un dueño de los medios de producción que manejaría la economía bien que maneja las necesidades básicas que manejaría un buen endeudamiento que manejaría una buena educación una buena alimentación cierto mientras que tenemos la otra corriente de Mao Zedong que es una corriente más de cooperación cierto como de de ese poder intrínseco que tendrían que tener las economías para fortalecerse desde adentro y poder llegar a ser referentes en el mundo entonces por lo que te digo de corte de Stalin Lenin era la FARC y de corte Mao Zedong es el ELN pero más allá más allá pues también para complementar la respuesta es dentro de los procesos revolucionarios que se han presentado en Latinoamérica la gran mayoría que aún siguen aún siguen vigentes dentro de su proceso de creación tuvieron como ese pilar fundamental como ese como ese piso por decirlo así de creación un pensamiento socialista más que comunista inicialmente cuando estaba el gran auge de la Unión Soviética podría decirse que estaban más ligados hacia una postura comunista y luego a medida que se iban generando ciertos cambios sociales políticos y económicos en la sociedad se fueron cambiando también a una postura menos radical como la socialista pero si nos ponemos a hablar sobre hoy en día la actualidad de todo después de más de 50 años de guerra en donde hemos tenido una guerra civil con diferentes guerrillas no solamente las FARC sino también el ELN en donde también ha estado las autodifensas y demás ya hablar sobre procesos de socialismo de comunismo creo que se desdibujan mucho sobre todo cuando se van perdiendo esos procesos de líneas bases con las que se crean los movimientos lastimosamente eso pasa y se van degradando a medida que pasa el tiempo a medida que las personas que se encargaron de generar ese proceso de creación de los procesos guerrilleros en Latinoamérica lo hicieron con ciertos ideales o con aras de buscar una solución a esas problemáticas sociales tan latentes que siguen hoy en día sobre todo en nuestro país que uno de los pilares fundamentales de la creación de las guerrillas es la mala distribución de la tierra que sigue siendo un problema vigente y latente en nuestro país y en muchos otros y esos procesos de creación de esos movimientos revolucionarios y esos movimientos guerrilleros que inicialmente tenían unas bases fuertes teóricas sociales con índices de mejoramiento social se han venido degradando y desgastando con el paso del tiempo porque precisamente las personas que estaban o que fueron las creadoras ya no están a medida que los entornos económicos y sociales van cambiando también no es lo mismo poner en comparación un movimiento guerrillero de los 60 a 80 a los que se presentan hoy en día cuando el auge del narcotráfico está muy grande en donde esos procesos de financiación cambian cuando ya ven la necesidad de empezar a financiar la guerra y empiezan a meter dentro de su financiación procesos completamente alejados de lo que es esas teorías sociales y económicas que querían implementar entonces creo que hablar hoy en día de socialismo y comunismo estamos muy alejados la verdad de esos apertura a cierta contextualización sobre ciertos sucesos a nivel internacional que han marcado hito en el rumbo que ha tomado la economía la política y las decisiones sociales y la interacción social a nivel mundial teniendo en cuenta esa contextualización porque es importante que para el momento de ustedes presentar el ICFES aprendan a contextualizarse a entender esas preguntas que les van a plantear de qué momento específico les están hablando para que ustedes puedan sacar de allí la respuesta muy probablemente de muchas de esas preguntas no hayan visto mayor cosa en el colegio hay algunos temas que les van a meter ahí que no son temas que se expliquen o que estén dentro del lineamiento que se deba explicar lastimosamente en el proceso académico que ustedes llevan pero si ustedes aprenden a sacar a deducir en qué contexto se está planteando la pregunta va a ser más fácil para ustedes poder solucionar y poder encontrar la respuesta correcta teniendo en cuenta eso nosotros basándonos en la explicación de hoy hicimos un pequeño ejercicio de unas cinco preguntas que vamos a hacerles a ustedes la idea es que yo se las planteo y ustedes van a colocar en el chat la pregunta que creen la respuesta que creen que es correcta ¿listo? teniendo en cuenta que como les dije anterior ese proceso de contextualización hay cosas que ustedes no van a saber si es muy probable que ustedes no se sepan toda la información que les van a pedir en el momento de la prueba pero si ustedes logran entender primero de qué se trata la pregunta y contextualizarse de qué momento histórico me están planteando pueden de mejor manera con la información que ustedes tengan deducir cuál es la respuesta correcta ¿listo? entonces para desarrollar este ejercicio vamos a ver la primer pregunta que es los siguientes eventos incidieron en la historia del mundo durante la guerra fría entonces ahí se coloca en el número uno está la caída del muro de Berlín en el número dos está el tratado y fue tratado que les comentó Laura sobre sobre firmar que no hubieran armas nucleares el desarme nuclear el tres está el plan Marshall y en el cuatro está la carrera espacial teniendo en cuenta cronológicamente cómo se dieron estos sucesos cuál es la respuesta correcta con respecto a cómo se dieron cuál es el orden cronológico de estos sucesos tres cuatro dos y uno el B listo el B entonces efectivamente la respuesta es el B como les dije anteriormente muy posiblemente bueno digamos que nosotros ahorita hicimos como ese proceso de contextualización pero si llegan a estar presentes a una pregunta similar en donde ustedes tengan que ordenar cronológicamente unos eventos y no los conozcan todos primero colóquense en la base de los que ustedes sí conocen si dentro de los cuatro procesos que ustedes les mencionan conocen tres traten de organizar esos tres cronológicamente y dentro de sus saberes mirar si el que no conocen puede estar ubicado posterior al último evento entre esos eventos o después también dentro de las preguntas hay como ciertas palabras claves si de pronto ustedes ven que que no es un suceso de pronto que que hubiera pasado durante el proceso de la guerra fría ustedes ya pueden ubicar lo que pudo ser o antes de la guerra fría o posterior a la guerra fría o si es un proceso de revuelta social que de pronto puede llegar a ser muy antiguo entonces ustedes pueden llegar a ubicarlo cronológicamente entonces es una pista que les damos también como herramienta para que ustedes la puedan usar al momento de presentar elígpes es primero coloquen o partan de lo que ustedes conocen de lo que ustedes saben de lo que han escuchado y ya basándose en ese conocimiento que ustedes ya tienen miren como pueden llegar a deducir la respuesta que puede ser correcta listo vamos con la siguiente pregunta pregunta 2 las revoluciones sociales son transformaciones rápidas y fundamentales de la situación de una sociedad y de sus estructuras de clase se acompañan de las revueltas y se basan en dos coincidencias cambio estructural por levantamiento de clases y posibilidad de transformación política y social entre las revoluciones más sobresalientes están la revolución mexicana la revolución cubana la revolución nicaragüense o sandinista y la revolución rusa el orden cronológico del más antiguo al más reciente de las revoluciones enunciadas es cuál es la respuesta la c la c dice fabio quien más si quieren pueden la b la b ok veo que colocan la d la c la b alguien más colocan d b c listo la respuesta correcta es la b el primer proceso revolucionario fue el de la revolución mexicana ese proceso revolucionario se presentó hacia 1910 aproximadamente 1910 1915 luego viene la revolución rusa luego la revolución cubana y la revolución nicaragüense la revolución rusa no se dio durante la guerra durante la guerra fría se dio antes la revolución de los bolcheviques listo entonces sigamos con la siguiente el socialismo busca la igualdad social política y económica para alcanzar este propósito el socialismo propone que respuesta la la correcta dice a privatizar los medios de producción y lograr desmontar los sindicatos de las empresas transnacionales y multinacionales b impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factor fundamental para dinamizar la economía c ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comienzo y la apertura económica de las fronteras nacionales o de lograr la tenencia colectiva de los medios de producción y la consolidación del poder político en las clases trabajadores ¿cuál es la respuesta correcta chicos? la de la de listo efectivamente es la de ahí en esta en preguntas como en este enunciado es comprensión es mirar ustedes lo que les están planteando y es comprender cuál de todos esos ítems o parámetros que les están colocando se asocian más a esos principios en este caso del socialismo ¿sí? digamos que a veces uno no puede conocer de fondo toda la información del socialismo pero aquí nos dan una pista nos están diciendo que el socialismo busca la igualdad social política y económica ¿cierto? entonces puede que nosotros no sepamos y no conozcamos del socialismo grosso modo así súper guau que seamos los expertos en socialismo pero ya con esta información que nos están dando de entrada en donde nos dicen que el socialismo busca la igualdad social política y económica podemos deducir que las otras respuestas no dan la primera porque habla sobre privatización de los medios de producción cuando hablamos de privatización de los medios de producción es limitar ese poder en esos medios de producción de pocas personas ¿cierto? es como colocarle esos medios de producción en las manos de personas específicas entonces ahí ya se sabe que no porque no iría hacia esa igualdad política y económica la B con respecto a impulsar el consumo y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores como factores fundamentales para dinamizar la economía también podemos decir que no es porque cuando tú generas un endeudamiento disminuyes tu beneficio social y económico ¿no? porque es que si te endeudas pues no tienes un buen proceso digamos que de desenvolvimiento económico y social entonces esa tampoco iría con respecto a la sede donde dice ofrecer bienes y servicios según el esquema de los tratados de libre comercio y apertura económica de las fronteras nacionales tampoco iría este digamos que no se no se deduciría tan fácilmente pero si tenemos un conocimiento vago sobre qué es el socialismo se sabe que lo que busca el socialismo es limitar de una u otra forma esa intromisión de los comercios internacionales en las decisiones internas porque todo está ligado y manejado por el gobierno por el estado ¿no? para generar como esa igualdad ¿listo? entonces esos son como los tips que pueden llegar a tener para poder saber cuál es la respuesta correcta la siguiente pregunta dice una de las principales diferencias entre el capitalismo y el comunismo es A en el capitalismo no existe empresa privada B en el comunismo se caracteriza el comunismo se caracteriza por el libre mercado y el capitalismo la economía es planificada y controlada por el estado C en el capitalismo los medios de producción están en manos de las empresas privadas y en el comunismo en manos del estado y D en el comunismo la división del trabajo no es social ni equitativa ¿qué respuesta es la correcta? la C la C la C efectivamente la respuesta correcta es la C esta igual que la pregunta anterior es de deducción si nosotros sabemos medianamente de qué se trata el capitalismo cuáles son las bases del capitalismo cuáles son las bases del comunismo vemos que en los enunciados hay algunas que se contraponen que no cumplen como con esos principios de cada uno de los modelos económicos entonces es el tip que nosotros queríamos darles para el momento de presentar su examen es primero tómense el tiempo de leer ¿sí? no se dejen llevar de pronto por el afán de tengo que responder rápido sino tómense el tiempo de leer porque en la misma pregunta en el mismo enunciado de la pregunta muy posiblemente les den a ustedes pistas de la respuesta ¿sí? adicionalmente a eso tómense el tiempo de hacer esa retrospección necesaria para que ustedes recuerden de qué de lo que les están planteando conocen de qué saben de dónde pueden ustedes coger para sacar y deducir la respuesta correcta entonces es como esos tips que nosotros les queríamos dar hoy para la presentación de su examen es se basa mucho de comprensión lectora de lectura crítica de en muchas ocasiones dentro del enunciado les plantean algo que les puede funcionar para encontrar la respuesta entonces es tómense el tiempo no se dejen llevar por el afán de responder rápido si les dan dos horas para responder aprovechen las dos horas al máximo y pues nada les deseamos en serio lo mejor no sé si tengan preguntas sobre la temática tengan cosas así por manejar no no tenemos preguntas ¿cuál es la diferencia entre el comunismo y socialismo en un lado? bueno digámoslo en temas más teóricos resulta que la diferencia entre el socialismo y el comunismo nace de la primera parte de quién es el dueño de donde voy a comenzar a hacer la producción si el dueño es un colectivo de trabajadores o si el dueño es una persona o si el dueño es el estado ahí ya es la primera diferencia porque ¿qué me dice a mí el comunismo? 100% tanto el medio como las herramientas de producción son del estado ¿qué me dice el socialismo? que sólo las herramientas son propiedad del estado las herramientas de producción son propiedad del estado por eso muchas veces la gente dice no es que eso es socialismo no es que eso es comunismo hay que mirar quién es el dueño y quién está poniendo la primera fase para entender o interpretar vamos a un ejemplo como muy básico y vuelvo y les pongo el de la finca o sea Pedro es el dueño de la finca pero el estado es el que le está poniendo las herramientas entonces lo que se produzca ahí pues va a ser de todos en igualdad de condiciones mientras que en el otro lado Pedro es sólo un trabajador y todo es propiedad del estado entonces reciben igualdad de condiciones pero primero tenemos que ser socialistas para llegar al comunismo o sea dentro de las posturas y dentro de los desarrollos lo que se maneja es que eso va primero tenemos que llegar a una escala para poder llegar a la otra ¿Les quedó claro? ¿Marta te quedó claro? Sí, está muy claro ¿Listo? ¿Alguno más tiene alguna inquietud alguna duda? Oye quería saber como más que todo una reafirmación entonces digamos que si nos basamos en lo económico también decimos que así mismo es lo político en el aspecto del socialismo y el comunismo o sea digamos que el estado tiene más poderío en uno que en otro pues es que mira la cuestión económica a la final parte de ahí la influencia en muchas cosas ¿no? Dependiendo de la política económica que tú tengas también o sea es que es una política económica entonces tú tienes que tener muy claro cuál es tu política cuál es tu postura política para saber cómo vas a implementar una política económica y cómo vas a implementar una política social ¿sí? el comunismo no solamente digamos que si es un modelo económico pero el comunismo trae consigo también ciertos parámetros de cómo desarrollar políticas sociales políticas públicas ¿sí? desde una desde una visión en donde es el estado el dueño de los medios de producción los medios y las herramientas de producción entonces si digamos que vamos a aplicar ese modelo económico dentro de nuestro quehacer ¿sí? dentro de nuestro estado vamos a implementar un modelo económico comunista tenemos que ver que no solamente se va a aplicar un modelo económico solamente la cuestión económica sino que las políticas sociales y cómo se maneje también la política va a estar limitada y ligada directamente a los parámetros y los principios específicos del comunismo igual el socialismo igual el capitalismo entonces todo está amarrado todo está amarrado con el modelo económico ¿sí? digamos que en el ejemplo de China que es lo que también nos comentaba Laura que es como un mix raro donde tienen una postura hacia el interior del país y otra postura hacia el exterior ves que de una u otra forma hacia el interior hacia lo que refiere a ellos como país como como una sociedad en general están ligados a una postura ligada al comunismo ¿cierto? en tanto en lo económico en lo social en lo político pero en sus relaciones internacionales es cuando varían esa postura para poder comercializar lo que se produce internamente pero en la relación interna es en donde se mantiene de una u otra forma esa postura del comunismo que es su modelo económico que manejan internamente pero si lo analizamos así siempre va a estar ligado el modelo económico a la toma de decisión política a la toma de decisión social ¿si queda claro? si señora muchísimas gracias vale Laura ¿alguna otra inquietud? puede que en el futuro cambie el capitalismo y se llame de otra manera pues mira el capitalismo ha tenido diferentes aristas ¿no? digamos que hoy en día no podemos decir que estamos en una sociedad netamente capitalista porque el capitalismo también ha tenido ciertos subes y bajas ¿no? ya hoy en día esa sociedad de consumo de solamente consumo ya está mandada a recoger y se han venido haciendo como ciertas modificaciones en cómo se plantea una postura económica pues yo creo que Laura que es la administradora de pronto puede explicarles un poco más cómo es esa cuestión de la variación de de la de las aristas que ha tenido los cambios del capitalismo ya ahorita no podríamos hablar netamente de capitalismo bueno por el tema del capitalismo y mirando a ver todo lo que lo que ha pasado en el contexto ¿cierto? nosotros hemos pasado de una de unas mixturas que se han producido dependiendo de los regímenes políticos que tengan los países y dependiendo de las aperturas que tengan los países entonces muchas veces esos tratados de libre comercio le han dado un cambio o un giro a ese sistema capitalista que pues rige como el mundo que es el tema de la especulación la demanda la oferta la capacidad que tienen los países para para cómo acomodarse dentro de toda esta balanza económica del mundo resulta que sí hay un cambio y se está dando y es un proceso que se está dando y que los teóricos lo están llamando el proceso de la reingeniería que se venía dando antes de la pandemia pero que se vio y se agudizó en la pandemia que es el tema de la reestructuración del estado y cómo esas cargas impositivas que el estado no estaba asumiendo ya sí tiene que entrarlas a asumir y necesita hacer como ciertas reformas o ciertas reestructuraciones a sus entidades para comenzar a abarcar abarcar como todo el proceso y vamos a algo muy claro cuando la pandemia le pegó al mundo el sistema de salud en todo el mundo colapsó la capacidad colapsó pero sí teníamos una estrategia militar y algo militar muy y una capacidad militar muy avanzada tenemos armas nucleares tenemos misiles tenemos militares capacidad táctica tenemos contrainteligencia y lo que tengamos pero cuando fuimos y cogimos la estructura social que era la base que era la salud no había nada entonces en este momento ese capitalismo se está reestructurando a nivel del mundo y le está mostrando a la gente que lo que había o lo que se pensaba no era necesariamente como como ese modelo que se tenía que implantar por eso yo les decía al principio que las decisiones tenían que ser moralmente aceptadas entonces pues ahí ya se ve como ese vacío de ese capitalismo y vamos a trascender hacia otros modelos que permitan humanizar ese estado permitan humanizar esa economía y esa sociedad permita que se proyecte y se pueda desarrollar ahí finalmente para complementar lo que dice Laura es cuando se propone el capitalismo como se dice es como el estado se desliga como de ese proceso económico entonces hay una ruptura entre el estado y los procesos económicos de la sociedad pero hoy en día se le da todo el poderío a la propiedad privada a la empresa privada pero hoy en día se han dado cuenta que eso no ha sido tan funcional porque esa cuestión de mercantilizar absolutamente todo ha traído también y ha conllevado ciertos problemas sociales y económicos en los diferentes países en donde se han desarrollado entonces dependiendo de ciertos ítems específicos ya desde las mismas empresas han decidido venga no yo sí necesito entonces que el estado me regule o que el estado intervenga para que tengamos un juego más limpio entonces inicialmente era como todos miren a ver cómo hacen entonces el estado no se involucra y es aquí el más vivo por decir la ley del más vivo en cuestiones de las empresas privadas quien podía facilitar digamos que mejores productos ellos mismos al generar la libertad de precios entonces ellos mismos miraban cómo qué precios le colocaban a sus productos y demás pero lo que fue generando también competencias desleales y demás ya después de eso pues sí como que se pide y se solicita como esa intromisión del estado también en las cuestiones de regulaciones de que el estado nuevamente abarque y retome como esa liderar ciertos procesos que tienen gran injerencia en los procesos sociales como cosas relacionadas con la salud cosas relacionadas con la educación cosas relacionadas con otros entornos que de una u otra forma dependiendo de las dinámicas propias de cada país generan como esa modificación aquí Jason pregunta que si hay de pronto subgrupos dentro de los modelos económicos y yo creería que dentro de la estructura socialista y comunista al ser tan rígida en sus posturas en sus principios es más difícil que se generaran como esas aristas o esos subgrupos de procesos de cómo se generaban esos cambios o cómo se aplicaban automáticamente esos principios socialistas o comunistas pero en el capitalismo si se pueden generar esas aristas o esos subgrupos porque depende de cada estado dependiendo también a la libertad del comercio y a la libertad del mercado como generan esos procesos de mercado entonces si hay algunos países que pueden aplicar un proceso de comercio distinto al que aplican internamente de pronto en otro porque puede estar de pronto un poco más regulado por el gobierno puede generar más regulación o hay algunos países en donde la comercialización de pronto de cosas básicas como la salud la educación y demás no está tan grande como en otros por eso podemos ver en algunos países en donde podemos encontrar que hay educación que de pronto es más barata o que puede llegar a ser gratuita o que la salud es también de mejor calidad y también es gratuita y en otros países en donde tú tienes que pagar hasta porque te coloquen una inyección entonces esas dinámicas propias del mercado las va decidiendo cada gobierno y cómo implementa como su proceso económico y aquí Nicolás también nos pregunta en las pruebas del ICFES en el área de sociales cuáles son los temas que más se evalúan mira nosotros hemos hecho un proceso de revisión de los cuadernillos pasados de las pruebas que han aplicado en los años pasados y como les decía inicialmente algo fundamental dentro de todas las áreas no solamente de ciencias sociales está la lectura la comprensión lectora y la lectura crítica es importante que ustedes se basen en una buena lectura para al momento de presentar sus exámenes segundo temas como tal de ciencias sociales que estén metidos constitución la parte constitucional y el entendimiento y la comprensión de los derechos plasmados en la constitución son fundamentales eso lo preguntan muchísimo chicos la constitución cuestiones de constitución preguntan muchísimo y no solamente como hay cuál es el artículo no les plantean a ustedes una un caso específico como una multinacional plantea o desea una situación exactamente María Alejandra les plantean una situación en donde le dicen una multinacional tiene previsto crear una represa en una zona en donde habita una comunidad indígena han entrado en diálogos con la comunidad pero no han llegado a ningún acuerdo entonces basados en esta argumentación quién tiene la razón o cuál debería ser la decisión a tomar si se construye o no se construye la represa si tienen razón las comunidades indígenas porque están defendiendo su territorio porque su territorio es ancestral o sí o les preguntan basados en el caso anterior constitucionalmente qué parte de la constitución o qué se puede violar en el área en lo relacionado a la constitución o bajo qué ampara la constitución bajo qué ampara la comunidad indígena para que ellos decidan no avalar la construcción de la represa en su territorio entonces les plantean una situación y ustedes basándose en esa situación y en el conocimiento que tienen de la constitución tienen que buscar cuál es la respuesta correcta lo mismo les van a plantear de pronto como en el tratado de libre comercio tal se estableció que se van a comercializar entre Estados Unidos y Colombia tales productos no sé la papa dándole prioridad al comercio de la papa en Colombia atraída de Estados Unidos pero que ha generado una una crisis en la comunidad papera de Colombia porque no se está ha tenido que empezar a vender sus papas más baratas o no se vende no están empezando a tener pérdidas entonces ahí constitucionalmente qué derecho se le está afectando a los paperos a la comunidad papera de Colombia si les presentan a ustedes una situación y con base en esa situación ustedes tienen que dar esa respuesta ¿listo? ¿hay alguna otra pregunta? ya casi se nos acaba el tiempo porque a las seis tienen clase con la profe Nubia ¿hay alguna otra inquietud? en el chat no veo más listo chicos pues esperamos que lo que les presentamos el día de hoy les sirva como base para que ustedes tengan las herramientas necesarias para el momento de presentar el ICFES por favor también estén muy muy atentos de las clases que vienen los siguientes días si la cuestión del PDF y demás eso lo van a lo van a estar cargando en las redes sociales de de Previfes para el barrio entonces para que estén para que estén pendientes ahí se va ahí están se está subiendo todo todo el material para que ustedes lo tengan para estudiar ¿listo chicos? bueno y no desearles mucha suerte créanme que el tiempo que tengan por favor tómenselo piénselo muchas veces es de solo comprensión porque en el en el enunciado siempre siempre hay como tips como como puntos de referencia que les pueden colaborar mucho y muchos éxitos y para adelante y ojalá les hayamos podido servir si ojalá les esto les les ayude a tener como las herramientas para el momento de presentar el IMS vale chicos que estén muy bien y disfrútense la clase también ahorita de de la guerra fría con Nubia nos estamos viendo después un abrazo hasta luego gracias profes gracias a todos y a todas por su asistencia muchísimas gracias chao chao